Yo siempre fui una persona muy idealista y tenía muchos proyectos. Fui escalando poco a poco en mi trabajo y mi relación, pero después de ese fuerte incidente, me dejó de ir bien, me pasaba de todo y no le encontraba solución. Creo que estoy embrujado. Te invito a que te vuelvas un miembro exclusivo del canal y disfrutes de los grandes beneficios que tengo para ti. Y si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta... Me hizo brujería por dejarla... La luz de mi habitación estaba muy tenue. No sabía ya ni en qué día vivía. Depresión rodeaba todo mi ser. No sabía por qué había sucedido todo esto. A mi mente, vagamente venía cuando era un joven, con muchas ilusiones, proyectos y esperanzas, de las cuales no queda más que el recuerdo. Pero en un tiempo, todo iba de maravilla. Terminé la escuela, me gradué como administrador de empresas y desde que estaba en mis prácticas, siempre fui muy sobresaliente. Era muy joven y quería comerme el mundo a pedazos, sin imaginar lo que más adelante me pasaría. Pero en esos momentos, solo pensaba en superarme. Mi padre siempre me decía que las cosas se hacían bien o no se hacían. Era duro conmigo, pero sé que lo hacía porque yo tuviera armas al enfrentarme a este mundo lleno de personas malas que no se tocaran el corazón para hacerte algún mal. Comencé en varios trabajos que estaban bien, pero uno de ellos fue el que me catapultó y tuve muchas oportunidades que no desperdicié y empecé a escalar. Ya me iba bien, tenía mi departamento, mi auto, todo estaba excelente. Y fue cuando conocí a Bianca, una chica que llegó a la empresa y de inmediato hubo una fuerte conexión entre ambos. Comenzamos a salir y en serio, que jamás me había enamorado tan rápido. A los pocos meses se mudó a mi departamento. Cuando conocí a su familia, fue mi primera desilusión, pues ella me había contado muchas cosas acerca de su vida, en que la había pasado muy mal por los maltratos de su padre. Me dijo que nació en otro estado y otras tantas cosas más que ya al platicar con su familia, sus padres la desmintieron de todo. Creo que fue el foco rojo que me invitaba a retirarme de esa relación, pero ella me dijo que lo había hecho porque le daba pena a su pasado, pues provenía de una familia humilde y continuamos por algunos años más. Después descubrí amargamente que me engañaba, pero cuando le reclamé y decidí terminar con la relación, ella me volteó todo, de tal manera que yo fui el culpable y terminé yo rogándole por otra oportunidad. Cuando regresamos fue bajo sus reglas. Así pasaron otros años, con altibajos en la relación y en el trabajo, pues obviamente yo no estaba tan bien moralmente. Ella dejó de trabajar, pues la habían despedido por cometer errores en la empresa. Tiempo después, por azar desde el destino me tuve que ir a otra ciudad, a una de las filiales de la empresa, y ahí fue donde todo empezó a decaer aún más, pues ya solo nos podíamos ver cada quince días. Y en un sábado que estuve en la casa, ella dejó su celular desbloqueado, y fue ahí donde la curiosidad me ganó. Al revisar sus mensajes, vi que se mensajeaba con varios hombres, a todos les hablaba de amor, mi vida, y a unos hasta de te amo se despedía. Esto destrozó mi corazón, pero aún más, cuando vi un mensaje de una persona que decía padrino. Cuando leí la conversación, se me puso el cuerpo helado, pues decía que ya tenía casi completo el trabajo que le había hecho a su pareja, pero que necesitaba el siguiente pago para terminarlo. Eso me sacó mucho de onda, pues cómo era posible de que me quisiera hacer un trabajo de brujería, de qué se trataba, o qué mal intentaba hacer conmigo. Cuando regresó de la tienda, yo estaba sentado en la sala, con la cabeza revuelta por tantos pensamientos que pasaban por ella, no solo las infidelidades, sino también ahora, lidiar con un trabajo de brujería que me estaba haciendo. La confronté, y como siempre, se hizo la enojada, y me reclamó por invadir su privacidad. Y ahí sí tuvo razón, no tuve por qué haber agarrado su celular sin su consentimiento, pero lo hecho yo estaba. Y ahora, teníamos que hablar de lo que estaba pasando. Ella me dijo que no era lo que pensaba, pues obviamente, primero le reclamé por los mensajes de aquellos hombres. Solo se limitó a contestar que ni ella andaba con ellos, ni ellos con ella. Le puse todo sobre la mesa, y aún así lo negó, e insistió en hacersele enojada. Pero cuando toqué el tema de su padrino, se puso furiosa. Me dijo que cómo la creía capaz de hacer eso. Le contesté que ahí estaban los mensajes. Me dijo que era un trabajo para que me fuera mejor económicamente, y como pareja pudiéramos estar bien. Pero yo tenía el corazón roto, las manos me temblaban, y en mis piernas faltaba la fuerza. Me había destruido por completo. En ese momento, decidí terminar de una vez por todas con esta malsana relación, y tal vez no fue toda su culpa, pues me dijo que yo por mi trabajo la descuidé. Y sí tiene razón, pero siento que yo no me merecí eso, y así se lo externé. Cuando vio que realmente yo hablaba en serio de terminar la relación y no perdonarla, cambió totalmente. Lloró y me suplicó perdón. Me pidió que la entendiera y no la juzgara, que recordara todo aquello que tuvimos tan bello, en esos años que estuvimos juntos, que esas personas no significaban nada para ella. Así estuvimos hablando, y dándole vueltas al asunto. Pero cuando realmente me vio decidido a irme, me amenazó, con que si ponía un pie fuera de la casa, ella me haría pagar por todo y me arrepentiría. Pero no me interesó nada. Me fui, y por días no le hablé ni nada. Cuando lo creí prudente, la llamé para pedirle que desocupara mi departamento, pues yo quería terminar lo mejor posible con ella. Todavía me rogó y lloró, cual niña pequeña que se aferra a su último juguete. Pero yo tenía una decisión muy fuerte. A los dos meses, me regresaron a la empresa, y cuando llegué al departamento, estaba totalmente desierto, sin ningún mueble ni nada. Me despojó de todo. Lo único que estaba en medio de la recámara, era un frasco con una foto mía dentro, pegada a un muñeco, en un líquido viscoso, y cuando lo abrí, olía animal muerto. Eso fue lo peor que pude haber yo hecho. Ya que de ahí, todo empezó a ir peor de lo que ya iba con la depresión que tenía por el rompimiento. En unos días compré unas cosas para el departamento, con un pequeño crédito que tenía. Y una noche al estar acostado, sentí una fuerte opresión en el pecho. Cuando respiraba, me ardía. Sentía que el aire que entraba a mis pulmones estaba calientísimo. Los pies los sentía muy fríos. Dejé de dormir. No descansaba bien. Cuando no trabajaba, todo el día quería estar dormido. No me quería levantar de la cama. El aliento lo tenía horrible, y por más que me lavaba la boca, no se me quitaba. Siempre tenía un sabor como a metal, al probar cualquier alimento o bebida. Comía y vomitaba todo el tiempo. El estómago lo sentía revuelto, y con un gran vacío, así como en el pecho, me daban unas punzadas muy fuertes. Ahí sí ya me había preocupado y asustado. Yo jamás había creído en las brujerías, y menos en lo paranormal, pero en el trabajo ya estaban a punto de despedirme. Todo lo que había conseguido en tantos años, en un par de meses lo estaba perdiendo. No me explicaba. Mis jefes me preguntaban que por qué sucedía todo esto. Me exigían que fuera al médico, y así lo hice, pero no llegaban a nada. Ya no sabía qué hacer. No sabía ni cómo actuar. Bianca no me contestaba el teléfono. No sabía nada de ella. Lo único que tenía en mente eran sus amenazas y lo que encontré al regresar a mi departamento. Hablando con mi familia, una tía me sugirió que buscara ayuda espiritual, ya que esto parecía una brujería. Fue entonces cuando decidí ir a ver una persona que me recomendaron muy ampliamente. Me decían que era alguien que ayudaba a la gente que estaba siendo víctima de algún trabajo. Hice una consulta para que me dijera qué era lo que pasaba conmigo. Me describió los problemas por los que estaba pasando, y me preguntó si había encontrado algo. Le platiqué de lo que encontré en mi recámara, y al escuchar que lo abrí y lo toqué, se puso muy pensativa. Me dijo que le describiera paso a paso lo que había hecho y qué era lo que estaba dentro. Cuando le describí, de inmediato me dijo que era un trabajo de velación el que me habían hecho, y que hice muy mal en haberlo abierto, y sobre todo en tocarlo. Me dio una loción y me dijo que me la pusiera en todo el cuerpo. Sacó una cazuela y le puso unas hierbas y polvos que tenían un olor muy penetrante. Les puso alcohol y les prendió fuego. Me sentí con el cuerpo muy pesado, los ojos cansados. Con trabajos los podía mantener abiertos. Me ardían mucho, la boca muy seca. Comenzó a limpiarme con varias hierbas, pero sentía que me dejaba pegajoso por donde me tocaban. Sentía mucho calor, como si mi cuerpo estuviera hirviendo. Las manos y la espalda me sudaban mucho. Comencé a sentir mucho miedo y quería salir de ahí, pero Rebeca me decía que aguantara. Por varios momentos vomité y estuve a punto de desfallecer. Me decía que el trabajo estaba fuerte. Ella oraba en voz alta y le pedía a los elementales su ayuda para poderme liberar de aquella brujería que me estaba afectando tanto. Ella también tomaba breves lapsos de descanso, pues decía que la limpia la estaba desgastando mucho energéticamente. Cuando hubo terminado, me senté en una silla junto a una mesa y me dijo que respirara, que tratara de asimilar y mantener mi mente en blanco. Comenzó a explicarme todo lo que me hizo ella y lo que me estaba pasando por ese trabajo tan fuerte que me hicieron. Me dijo que bien que jamás sintió algo realmente bueno por mí y que todo el tiempo estuvo a mi lado solo por interés o la comodidad. Y que la prueba de eso fue la brujería que me hizo. También me advirtió que esos trabajos son demasiado difíciles de quitar y que sería muy tardado. También que todo se regresaría a su origen. Dicho esto, me dio unas indicaciones que tenía que seguir en casa y materiales para que se los llevara en cada limpia. Me dijo que era decisión de cada quien, pero que no me recomendaba buscar venganza, que lo dejara al destino, pero que solo era su recomendación y que yo podía actuar como mejor me pareciera. Accedí y tuve toda la disposición por unos meses. Yo la verdad seguí buscando a Bianca para que me diera una explicación del por qué actuó así conmigo, pero cuando ya había perdido esperanza, un día apareció en mi puerta. Créanme que al verla, se me partió el corazón, ya que en su momento la amé mucho. Me dijo que solo buscaba mi perdón, que estaba en una situación horrible, ya que le estaba yendo muy mal, estaba enferma y tenía apariciones. Estaba pasando por todo lo que yo pasé en su momento y fue ahí donde entendí lo que siempre me decía Rebeca, que el mal siempre se regresa y no le guardaba rencor y había asimilado todo lo que había pasado y me estaba curando poco a poco de ese mal que desató en mí y que no se malentienda. Ella no quería regresar conmigo, solo quería que la perdonara por todo el mal que me causó y si la perdoné y lo hice de corazón, pero sé que aún tiene mucho que pagar. Gracias a Dios, yo ya estoy más repuesto y sigo adelante con mi vida, esperando que sea aún más mejor. Gracias por escuchar mi relato. Si te gustó, regálame un like. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Hazte miembro del canal para que disfrutes los beneficios que tengo para ti. Ayúdame a compartir el video para así poder llegar a más aficionados al terror. Deja tu comentario, todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.